Música Yo no debiera recordarte Porque tú ni mirarme quieres Yo no espero que tú me quieras Si tú nunca supiste amar así Yo no puedo comprender Que tienes tú Que no te puedo olvidar Que tienes tú Tu carita en el legal Que tienes tú Eres la única mujer Que tienes tú Por más que tú no quieras Tendrás que convencerte Que no hay en el mundo amor tan profundo Como el que siento por ti Por más que tú no quieras Tendrás que convencerte Que tarde o temprano Tú me darás todo tu querer Música Voy a averiguarlo pronto mi amor Que tienes tú Si tú no me olvidas ¿Quién me va a querer? Que tienes tú Si tú no me mimas ¿Quién me va a mimar? Que tienes tú Voy a averiguarlo pronto mi amor ¿Qué tienes tú? Música 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 Voy a averiguarlo pronto mi amor ¿Quién me va a averiguarlo pronto mi amor? Música 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 Damele ve tú A tus zapatos Damele ve tú Sin compasión Damele ve tú Que está mojado Damele ve tú Aunque brille el sol Damele ve tú A tu carita Damele ve tú Al corazón Damele ve tú Que se marchita Damele ve tú A la ilusión Me compraste con un beso Me ofreciste tu calor Me trataste con depresión Y esto no, 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 no A la vuelta de tu esquina La lunita no miró Se creyó que me quería Y en la nube se ocultó Damele ve tú A tus zapatos Damele ve tú Sin compasión Damele ve tú Que está mojado Damele ve tú Mira que brilla el sol Damele ve tú A tu carita Damele ve tú Ay, el corazón Damele ve tú Que se marchita Damele ve tú A la ilusión Ya llegó lo que esperaba Ya soy dueño de tu amor Los ojitos de tu cara Ya me miran con pasión Te casaste por papeles Te casaste por amor Y me diste caramelo Y me diste caramelo Al detalle al colmario Damele ve tú A tus zapatos Damele ve tú Sin compasión Damele ve tú Que está mojado Damele ve tú Mira que brilla el sol Damele ve tú A tu carita Damele ve tú Al corazón Damele ve tú Que se marchita Damele ve tú A la ilusión A la ilusión Damele ve tú A la ilusión Damele ve tú Damele ve tú Damele ve tú A tus zapatos Damele ve tú Sin tu pasión Damele ve tú Que está mojado Damele ve tú Al corazón Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Me casé por el dinero Le dije llorando un día Pero tú sabes de sobra Que solo a ti te quería Son las cosas de la vida El dinero es lo que espera Y yo quise conseguirlo Viniera de donde viniera Y yo quise conseguirlo Viniera de donde viniera Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero En esta vida señores Con dinero todo se alcanza Y al pobre que nada tiene Le quedan las esperanzas Pasa un día y otro día Cuenta el pobre el mismo cuento Como barco que se estrella Contra las olas del viento Como barco que se estrella Contra las olas del viento Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Ese niño es un tunante Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Tu presumen el rocío En la puerta de tu casa Presentando a tu marido Convidando a tu que pasa Yo no envidio tu dinero Que el dinero más ganado Con la pobre de mi novia Yo voy bien acompañado Con la pobre de mi novia Yo voy bien acompañado Con la pobre de mi novia Que lo sepa el mundo entero Que se casó con la otra Tan solo por su dinero Tunante, 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 tunante Es un tunante Parece mentira Que tu no me quieras Tampoco te adoro Y siempre me olvidas Parece mentira Que tu no me quieras Parece mentira Yo te quiero a ti Voy cantando así Mi pena Pero se la lleva el viento Y estoy con mi sufrimiento Porque tu ya no me quieres Sin saber Sin saber que en este mundo Como yo no hay quien te quiera Parece mentira Que tu no me quieras Tanto que te adoro Y siempre me olvidas Parece mentira Parece mentira Que tu no me quieras Parece mentira Yo te quiero a ti Tú me dijiste un día Que jamás me olvidaría Y que siempre sería mía Y ahora que yo me doy cuenta Que tu nunca me quisiste Tus besos fueron mentira Parece mentira Que tu no me quieras Tanto que te adoro Y siempre me olvidas Parece mentira Que tu no me quieras Parece mentira Yo te quiero a ti Parece mentira Que tu no me quieras Tanto que te adoro Y siempre me olvidas Parece mentira Que tu no me quieras Parece mentira Yo te quiero a ti